Vinimos huyendo todos estos coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle. Automovilistas huyen de asalto masivo en la Puebla Orizaba. El incidente se reportó el lunes por la tarde en un tramo de un solo sentido a la altura de Cumbres de Maltrata. En un mensaje, Capufe alertó una carga vehicular por un ilícito. Guardia Nacional Carreteras no reportó el incidente. Sin embargo, en redes sociales varios usuarios denunciaron que en esa zona son frecuentes los robos a transportistas.